Segunda división B, categoría de bronce del fútbol español con Flores y Martínez. Ha arrancado ya la segunda división B. Construcción y restauración Flores y Martínez patrocina este espacio. Subgrupo B Esta mañana Sevilla Atlético 0-1 Murcia 1 y ya esta tarde Linaes Deportivo empataba 0 con el Giclano Deportivo. El Ejido ganaba 3-0 al Betis Deportivo y el Córdoba ganaba 1-0 al Club de Fútbol Lorca Deportiva. La tabla clasificatoria líder elegido 2012 seguido del Córdoba y del Ejido a Murcia. Me encanta como lo ha preparado nuestra compañera Noelia y nuestro amigo Brian, Caerano Montiel, porque los colorines lo indican perfectamente. Primero, segundo y tercero optarán por el ascenso a segunda división A. Primero, segundo y tercero optan por el ascenso a segunda división A. Que no suben directos. No suben directos. Cuarto, quinto y sexto optarán por la segunda división B Pro, esa nueva categoría. Y séptimo, octavo, noveno y décimo intentarán no descender a tercera división. O sea que amarillo, verde y rojo. Está bien clarito lo que hay que hacer cuanto antes es el Club de Fútbol Lorca Deportiva, sacarlo de esa zona roja. Porque eso significaría que estaría luchando por mantener la categoría o por ascender a segunda división B Pro. Lo que no queremos verlo en esa zona roja, porque esa zona roja significa que lucharía por no descender. Y eso es lo que no queremos del equipo de Hugo Issa, que hoy debutaba en un campo complicado. Le ha tocado bailar con la más fea, como es el nuevo Arcángel de Córdoba. Uno de los equipos más importantes, ya no solo del subgrupo, sino de toda la categoría bronce del fútbol español. Junto con el Deportivo de La Coruña, con la Cultural Leonesa y con algún equipo más. Pero el Córdoba es de los más potentes. El equipo de Juan Sabas, Caetano Montiel, que ha ganado 1-0 con este gol. Con el gol de Pío Bacari, que prácticamente al comienzo del encuentro llegaba el tanto en el minuto 3. Ahí está esa acción, el balón que llega para el delantero Pío Bacari. Como pueden comprobar, es un vídeo que, como es lógico, la definición... Un vídeo de la casa. Es un vídeo de la casa. Claro, un vídeo de la serie. La definición, pero bueno, tenemos imágenes y podemos poner el gol el único tanto del partido. Ese es el gol del Córdoba y el único que se ha marcado en el encuentro. 1-0 para el equipo blanqui-verde con un equipo, el de Iván Urbano, que ha salido con este 11. Este es el 11 que ha puesto en liza Iván Urbano, el técnico del conjunto blanqui-azul, Caetano Montiel, con muy pocas sorpresas porque era quizás lo esperado, ¿no? Hortal en portería, Baroni se sabía que iba a ser fijo en el centro de la zaga. La opción era ver si jugaba Nacho Pastores, nuevo futbolista, Galeano... O Ángel Roble, sí, sí. Y al final ha adoptado por Galeano, Sergio Rodríguez por banda izquierda con Emilio Iglesias por la banda derecha, Serrano, el Lorquino, que estábamos diciendo que estaba haciendo una muy buena pretemporada, ha jugado en el centro de campo ese tributo que tiene con Marconato y con Higgins, una banda para Oliva, la otra banda para Legaz y arriba Musoni. Recuerden que Niso está lesionado. Vamos a ver cuál es el alcance de la lesión porque parece que tiene esa rotura de tendón de Aquiles que le puede dar por finalizada la temporada. Y Carrasco, que tiene tres partidos de sanción, le restan ya, por lo tanto, dos. Varias preguntas, Galeano. ¿Oliva en banda ahí o ha jugado más en el centro? La idea que hay con Oliva, a mí no me gusta desde luego en esa posición para nada. Es que a lo mejor sí pierde mucho Oliva, ¿no? Sí, no me gusta para nada, pero la idea es que arranque desde ahí para adentro, hacia adentro. Es decir, no como un extremo nato. Yo, en este caso, sin que sirva el precedente, sí he acertado el once. Yo disbaba que este podía ser el once que iba a poner en el Iza Iván Urbano. Después, los cambios que ha hecho, ha salido Julen Gutiérrez por Emilio, pero ya muy al final. Ha salido Nacho Pastor por Argentino Baroni, que quizás ha sido de lo más flojito hoy del encuentro, en el 70. Está Mamadou Celou en el 58, precisamente por Pablo Serrano. Javi Bolo por Marcos Legaz en el 70 y Lucas Coyete en el 80 por Marconato. Se han quedado sin jugar Luis Mí e Iván Martínez y Ángel Robles, que estaban en el banquillo. El Lorca que ha viajado con 19 futbolistas. Bueno, lo que sí es tan claro es que, a priori, y viendo el equipazo del Córdoba, pues, igual que digo que en esta ocasión he acertado con el once, también digo que yo no daba un euro por el Lorca en el día de hoy. Y sí es verdad que ha perdido, pero la imagen del equipo Lorquino ha sido totalmente distinta. La verdad es que ha tuteado al Córdoba, ha encajado ese gol nada más empezar, y eso le ha marcado todo el partido. En un despiste glamoroso, pues, ha quedado solo el figura, porque es de los más caros que tiene el Córdoba, y después el Lorca, pues, ha reaccionado y ha tenido acciones. La más clara, una de Mussoni. En el 76, que todavía hay gente que está deliberando de si el balón ha entrado o no. Al parecer ha sido un gol fantasma. Ha sido una jugada celou, centro, remate de Mussoni, y el portero en dos ocasiones, entre el portero, el poste, que si ha entrado, que si no ha entrado, gol fantasma. Ahí ha podido empatar el Lorca, pero es que el Lorca ha acabado el partido en el área del Córdoba. Es decir, ha ido valiente a por el encuentro. Escuchaba en Onda Regional a Iván Urbán criticando a su equipo, que dice que había que tener un poquito más de paciencia, pero yo creo que los jugadores han pasado lo que ha dicho el entrenador, que ha dicho, pum, vamos a aportar, vamos a intentar empatar. Si no marcan más, pues no han marcado que más da perder por uno que por tres, porque de las cuevas ha tenido, de las cuevas, que fue internacional, ha tenido dos ocasiones en un minuto, 63 y 64. Marco Nato ha sido de los más destacados del Lorca en el día de hoy. Ha tenido varias ocasiones en el argentino también. Sí, cada vez que Vizabria buscaba la portería. Y bueno, pues creo que el primer partido ante un gallito como el Córdoba, pese a perder por 1-0 y con ese gol que hemos visto nada más empezar, pues hay que estar contentos, sacar buenas conclusiones, conclusiones positivas y pensar de que este equipo, donde en el once titular habían ocho del año pasado de tercera división. El año anterior. Ocho, han jugado de inicio. El último partido que jugó el Lorca en segunda vez fue el 13 de mayo del 2018 en Badajoz. Dos años y medio después. Y el Lorca volvía a la segunda vez en su segunda temporada desde que se fundó hace ocho años. Y lo de Pablo Serrano. Hay que descubrirse con Pablo Serrano que hoy ha sido el único Lorquino que ha estado en el once. ¿Por qué? Pues porque a Pablo Serrano los médicos le dijeron que se tenía que dejar el fútbol. Por un problema físico que el chico sufrió y los médicos le dijeron que se tenía que dejar el fútbol. Que no iba a poder jugar fútbol nunca más. Y sin embargo, su tesón, la fuerza, el coraje, el punto de honor, las ganas, pues le han llevado a que hoy debute. Ahí tenemos a otro Lorquino debutando en segunda división B. Pablo Serrano, que como digo, ha sido titular y ha sido sustituido. Un Lorca que ha jugado amarillo, que tampoco entiendo por qué. ¿Por qué la blanquia azul? La camiseta blanquia azul, que tiene mucho azul. Creo que, bueno, pero ahora ha sido el árbitro. Y la amarilla es la tercera equipación. Creo que las normas de los últimos años, en el momento en el que coincide un color, ya te impide... El blanco en este caso. Sí, el blanco. Bueno, el caso es que, al final, 1-0 en un campo donde habían 800 espectadores. Es lo que la Junta de Andalucía ha permitido al Córdoba meter en Nuevo Arcángel. 800 espectadores, 800 socios. No han puesto entradas a la venta. Y bueno, pues pese a la derrota, buen sabor de boca del Lorca Deportiva. Buenas sensaciones del club de fútbol de Lorca Deportiva en un partido que ha ido de menos a más y que también en esa recta final con esa ocasión de Mussoni. Luego también es verdad que Alberto Hortal pues ha evitado el que llegara algún gol más. Pero ante un equipo, como comentaba Caetano Montiel, con De las Cuevas, con Moutinho, con Pio Bacari, con Jetei. La verdad es que tiene una plantilla de muy nivel superior el conjunto blanquiverde. El equipo de Juan Sabas que está obligado ya no a quedar primero, sino al ascenso a la segunda división A. Buenas sensaciones a pesar de la derrota, como dice Caetano Montiel. Próximo domingo en casa. Bueno, hemos estado viendo imágenes de archivo, hemos estado viendo algunas imágenes como han podido comprobar, pues algunas de las que hemos podido pillar a través de las redes sociales, porque recuerden que en segunda división B los derechos de televisión de la mayoría de partidos son de footers. O sea, no tenemos derechos de televisión y no podemos emitir esas imágenes. Eso sí, estamos trabajando, Caetano Montiel, estamos trabajando para poder tener en la medida de lo posible las imágenes de los partidos que juegue el club de fútbol orca deportiva. Ahora imaginamos que en casa no debe de haber ningún tipo de problema. Por el momento, Hugo Issa y la directiva no han firmado con footers ni han firmado con ninguna plataforma para la difusión de las imágenes. Fuera de casa sí que es verdad que dependemos de cada equipo y en este caso, si están cedidos los derechos a footers, nosotros no podemos utilizar esas imágenes, salvo que no la ceda lo que es la propia productora. De todas formas, como estamos comentando, estamos trabajando, estamos hablando con esa productora con footers para ver si es posible el que cada domingo nosotros tengamos unas pequeñas imágenes, un resumen de lo que ha sido el encuentro. Caetano Montiel, derechos de televisión, esto es como se está. Y ojo para la segunda B-Pro el año que viene, que va en esto. Aquí todo funciona con esto, con Flu. Y footers ha hecho una apuesta que no ha hecho nadie. Ha pagado un medio millón de euros por quedarse con los derechos de la segunda B-E y de la tercera división. Por lo tanto, los que queramos imágenes o llegamos a algún tipo de acuerdo que es lo que estamos intentando o se paga, que es lo que menos va a ocurrir lo que ellos te piden porque son cantidades que inasumibles para una televisión local como puede ser la nuestra, pero estamos intentando llegar a un acuerdo de otra manera. Pero bueno, para que ustedes sepan por dónde van los tiros, en este caso, footers, arriesgó, pagó, está en su derecho, nada que ojendar. Estos palitos, ya lo decía Pepe Tobar, estos palitos, nene. Efectivamente, pues pendientes, de esas imágenes que intentaremos tener para los próximos programas y los próximos partidos que juegue el Club de Fútbol Lorca Deportiva en segunda división B. Esto ha cambiado mucho cuento, como dice Gaetano Montiel. Hablando de que hoy vestía el Club de Fútbol Lorca Deportiva de Amarillo, entre semanas se presentaban las nuevas indumentarias, ese parrocinio que va a tener el conjunto blanquiazul con el Ayuntamiento de Lorca. Ahí tienen imágenes de la presentación que se realizaba en la Fortaleza del Sol con el vicealcalde de la ciudad, con Francisco Morales y con la Edil de Deportes, con Irene Jodar, el presidente de la entidad, Hugo Issa, también Mariana Belvedere, que es una de las personas de la directiva del conjunto blanquiazul y el jefe de prensa, Zequiel Issa, que fue el que hizo de maestro de ceremonias. Los jugadores estuvieron posando todos y ahí poco a poco se fueron descubriendo lo que son las camisetas. Ahí vemos a Ángel Robles con la primera, indumentaria, blanquiazul, más azul que blanco. Para los puristas parece ser que no está gustando mucho, pero es una camiseta llamativa. A mí no me gusta del todo. Es una camiseta que es curiosa. La segunda que ahí tiene en la amarilla con la que ha jugado hoy ante el Córdoba y esa tercera también me encanta. Sí, la turquesa. Esa verde turquesa lo que pasa es que es una alternativa que me imagino que la tendrán ahí para jugar algún partido concreto. Pero, oye, te diría que incluso me gusta más la turquesa que la amarilla. No, a mí me gusta más la turquesa que la amarilla. Y si la amarilla es, bueno, pues la tradicional, la turquesa sale un poco de la normalidad y me gusta mucho. Y me gusta mucho la publicidad que lleva en el pecho porque, de alguna manera, todos nos vemos reflejados en Lorca y tú compártelo. Es un acuerdo con la Concejalía de Turismo donde Lorca, pues el fútbol, lo hemos dicho muchísimas veces, es un vehículo, es un vehículo publicitario muy importante en todos los sentidos. Y, bueno, pues el fútbol evidentemente promociona a través del fútbol por todos los sitios donde va a ir el Lorca Deportiva, pues se promociona nuestra ciudad, nuestro castillo. Qué bonito el entorno, qué bonito castillo. La gente que no lo conoce se queda, nosotros parece que le damos menos importante y lo tenemos aquí, pero es precioso el entorno y, bueno, por la presentación creo que fue un acierto hacerlo en el techo de Lorca. En la Fortaleza del Sol con esas medidas de seguridad, con la mascarilla y, bueno, pues todos pendientes de esas camisetas, esa piel, segunda piel que va a llevar el conjunto blanquezulo esta temporada. En cuanto al próximo partido será el domingo 5 de la tarde en el Estadio Artes Carrasco ante el Ejido 2012 que curiosamente se ha puesto como líder de ese subgrupo después de ganar por tres goles a cero ante el Betis B. Elegido 2012 que ya vino en una fase de ascenso hace algunas temporadas y logró eliminar al club de fútbol Lorca Deportiva. Bueno, un equipo que hoy, como decimos, 3-0 al Betis. Los partidos con los filiales tienen esto que o son muy cerrados y te complican la vida o al final terminan goleando y ha sido lo que ha hecho hoy el Ejido 2012. Sí, a los filiales hay que pillarlos al principio de temporada porque después ya se van espabilando los chicos, los jovencitos y complican la vida de ellos a ti por lo tanto es mejor pillarlos ahora. Es lo que habrá hecho el Ejido seguramente que bueno, pues se ha dado buena cuenta del filial Bético y le han dosado 3. Bueno, iremos viendo a medida que avance la competición cuál es el potencial de cada uno de los equipos. De cada uno de los equipos. O sea, recuerden que son competiciones muy rápidas, son muy pocos partidos intensos y donde los puntos luego se van a sumar para la segunda fase. Aprovechando estas imágenes, aprovechando estas imágenes que a Irano Montiel vamos a hablar de Afe que va a destinar 640.000 euros para dotar a los test de los jugadores tanto de segunda división B como de tercera, de primera y de segunda femenina. unos test que se esperaban de la Real Federación Española de Fútbol que llegaran, no han llegado y luego, bueno, cinco partidos suspendidos en la categoría de bronce. Nos tenemos que ir habituando también a esta situación. Está clarísimo que sí. Esto es otra nueva normalidad. Es decir, todos estamos deseando que el fútbol empezara. Ya empezó la primera y la segunda. Ahora, después la segunda B, ahora la... después no, hoy. Ha empezado la segunda B y la tercera. Enseguida empezarán las categorías inferiores y nos tenemos que acostumbrar a esta nueva normalidad, a que haya positivos y se suspendan partidos. Volvemos a lo mismo. R.Q.R. La película de Poco Martínez Soria. Don R.Q.R. En la Junta de Andalucía muestra, indica un protocolo, Murcia indica otra. Es decir, mucha gente desconocía el motivo por el cual se había suspendido el Granada-Real Murcia. ¿Por qué? Porque dan tres positivos en el Granada, en el recreativo Granada, y el protocolo de la Junta de Andalucía dice que el equipo tiene que ponerse en cuarentena y dejar de entrenar. El martes el recreativo Granada deja de entrenar. Por lo tanto, solicita a la Federación Española de Fútbol la suspensión del partido contra el Real Murcia. ¿Qué pasa en Murcia si ocurre lo mismo en la región, en nuestra región y en otras? Sale un positivo, el positivo se aísla y PCRs al resto de la plantilla, pero se sigue entrenando, se sigue jugando. Es decir, en unos sitios el protocolo de una manera, en otros sitios de otra. Y esto es un cachondeo sobre todo cuando se tienen que enfrentar en este caso, por ejemplo, equipos de Murcia y equipos de Andalucía. Es un auténtico cachondeo porque no se ponen de acuerdo los políticos que se tienen que poner de acuerdo en pocas cosas y en esta no se ponen de acuerdo. Es increíble, pero cierto. Alucina un pepinillo, como diría Chicote. Pues esto es lo que ocurre, por eso se ha suspendido el Murcia-Recreativo Granada. Y tenemos que estar acostumbrados porque va a haber muchas suspensiones, pero también habrá fútbol entre semana para recuperar esos partidos. Esto es lo que nos ha tocado y es la normalidad de ahora. Algunos que se tendrán que recuperar entre semana y otras fechas que también ha reservado la Real Feación Española de Fútbol. Cada dos, tres fines de semana va a haber un descanso, va a haber un parón para que también se puedan aprovechar en esos fines de semana los partidos de los equipos que no se hayan podido disfrutar. Pero claro, también puede ser que algún equipo acumule más de un partido. Acumule uno, acumule dos o acumule tres. Ahí habrá que estar pendiente a jugar entre semana para poder recuperar todos esos enfrentamientos. Otro de los partidos que se suspendía y además tenía a Don Lorquino como protagonista será el Club Deportivo Ebro ante la Sociedad Deportiva Logroñés, el equipo de segunda división B que se suspendía por varios casos COVID-19 positivos en el equipo riojano donde juegan, recuerden, Gerolario, el guardameta que está cedido por la Unión Deportiva Almería y también Alén, el Lorquino, el que fuera jugador del Lorca Fútbol Club. Ese partido se ha suspendido. Lo que no se ha suspendido por ejemplo ha sido el Cádiz B, el equipo de Sergi, el Lorquino, que ha ganado el Cádiz B 2-0 ante las Palmas Atlético. Además, el Cádiz B que se ha colocado como líder del subgrupo A del grupo cuarto de segunda división. Pendientes también del resto de subgrupos porque luego los equipos se van a ir entrelazando entre los rivales de uno y los rivales de otros. Como decimos, Sergi Fernández que ha jugado ese partido en el que ha ganado 2-0 como decimos el filial amarillo. Y también el Villanovense que se impuso 0-3 ante el Villarrubia, el Villarrubia de Juan Arcas que habíamos comentado anteriormente que lograba pasar a la siguiente ronda de la Copa Federación pero que en este caso en el primer partido de liga ante el Villanovense caía derrotado por tres goles a cero el Villarrubia. El equipo de Juan Arcas ese partido que se jugaba en el Estadio Nuevo en el Campo Nuevo de Villarrubia y con un resultado favorable para los extremeños. Bueno, pues esto es lo que nos deja también los jugadores de Lorca fuera de nuestra frontera los jugadores lorquinos de los que estaremos muy pendientes en esta segunda división B que vamos a analizar cada semana con Flores y Martínez.